Sindicato Mexicano de Electricistas Un símbolo, un escudo, un himno Son los elementos sueltos que son los principales ladrillos en la edificación de las causas justas Pero que en conjunto son el rostro de organización, naciones e instituciones que muestran una cara más real Pero al mismo tiempo dan forma al espíritu porque fueron formados Al acercarse a los convulsivos años 20, con todos sus cambios en las formas del vestir, comportarse, pensar También se torna una nueva cara en el ambiente industrial y laboral de gran parte del mundo Y México no fue la excepción El país, que aunque se encontraba en pleno parto de poderes que no terminaban de nacer Y por consiguiente de desarrollarse, no se reconocía el derecho de los trabajadores en lo real Pues solo en teoría se concebía la igualdad y la justicia Que alguna vez solo se tuvieron como un sueño inalcanzable Con los movimientos de Cananea, Río Blanco y las luchas del sindicato mexicano de electricistas Los sucesivos inestables gobiernos que se sucedían uno tras otro Se fue consolidando y sentando reales el sindicalismo en México Y se fue tomando conciencia de lo que la clase trabajadora podía alcanzar Y también que podía ser más que una utopía Cada lucha, cada conquista, cada peldaño alcanzado Dieron fuerza y solidez al sindicato mexicano de electricistas Y también sacaron a la luz a aquellos hombres que se destacaron no solo por sus ideales Más bien, les dio el espacio para ponerlos al alcance de todos los agreviados Para tomar forma y una identidad propia se necesita De un escudo que además de dar un rostro sea motivo de orgullo De un himno que después de ser entonado se lleve en el corazón ¿Cómo y por qué surgió como símbolo el puño del esmé? Los elementos estéticos que componen el símbolo del puño del esmé Mostrando el poder que tiene la unión entre los trabajadores Por la defensa de sus intereses laborales Tiene como antecedentes una clara influencia de movimientos estilísticos Desarrollados en los países socialistas Desde la tercera década del siglo pasado Una importante influencia en cuanto a temática y técnica Es la que proporcionó el realismo socialista Una corriente estética cuyo propósito es llevar Los ideales del comunismo al terreno del arte Fue la tendencia artística predominante Durante gran parte de la historia de la Unión Soviética Particularmente durante el gobierno de José Stalin En la República Popular China Y en general en la mayoría de los países socialistas La presencia de la Unión Soviética en Europa Después de la Segunda Guerra Mundial y la unificación de la ideología Generaron cierto nacionalismo que condicionó la reacción artística de las democracias populares El realismo fue la tendencia del arte soviético La expresión de las artes plásticas en 1947 Mostraba como la pintura estaba orientada a los acontecimientos recientes de la posguerra La pintura Dibugos y grabados tomaban sus temas de la historia Temas que recuerdan la reciente guerra La madre desconsolada La marcha del padre El retorno del soldado E incluso la muerte de Hitler También aparecen otros temas El de la expresión de la felicidad de la vida soviética Del dinamismo y del optimismo del hombre soviético Además de tratar sobre todas las formas de trabajo Desde el campesino hasta el fundidor Muchos artistas toman conciencia del placer visual puro Y de las exigencias y cualidades del arte Del color, de la ingenuidad Del neoimpresionismo Del cesanismo O del faupismo Ampliando los límites del realismo Algunos países de Europa del Este Que tuvieron influencia en el realismo socialista Fueron Rumania Hungría Bulgaria Checoslovaquia Polonia Y Yugoslavia La visión estética socialista Se ve marcada en el puño Que el sindicato mexicano de electricistas Emplea como símbolo de fuerza De lucha Y de unidad También tenemos otros elementos Que no solo engalanan a nuestra gloriosa organización sindical Más bien, son parte importante de la historia Que todos, de alguna forma Hemos ayudado a escribir El mural de nuestro sindicato El mural del sindicato mexicano de electricistas Fue pintado por David Alfaro Siqueiros A finales de los años 30 Se titula Retrato de la burguesía Dicha obra es un auténtico tesoro de la pintura nacional Además, está alojada en el edificio que construyeron los arquitectos Enrique Yáñez Y Ricardo Rivas En el más puro estilo funcionalista No obstante, la inclusión Posterior de un aumento tan notable como lo es El mismo mural Para comprender cabalmente el mensaje de la obra Debemos ubicarla en el contexto que la produjo Había estallado ya la segunda guerra mundial Los nazis fascistas amenazaban con la expansión de sus dominios Europa se veía afectada en todos los ámbitos Por la ola destructiva del conflicto Fue un segundo momento en el que la tecnología se aplicaba decididamente a la aniquilación masiva Algunos artefactos como el ferrocarril Anteriormente símbolos de progreso Pasaron a ser útiles en la guerra interterritorial Transportando armas y ejércitos Lo mismo que prisioneros destinados a los campos de concentración El desarrollo tecnológico produjo maquinaria tan sofisticada Como la que puede verse emplazada en todo el mural Principalmente se inventaron mejoras en las armas Por tierra, aire y mar Y esto hizo de esta guerra Una de las más cruentas que se ha dado en la historia Siqueiros, quien regresando de España Donde pudo presenciar el inicio de todo ello Deseaba representar en toda su crudeza Las contradicciones de la guerra imperialista Estas pinturas concebidas y realizadas colectivamente por David Alfaro Siqueiros José Renau, Antonio Puyol y Luis Arenal Fueron comenzadas en julio de 1939 Y terminadas en octubre de 1940 Representan el proceso actual del capitalismo hacia su muerte El demagogo, movido ocultamente por la fuerza del dinero Empuja a las masas a la gran hecatombe Conorándolo todo el sol de la libertad Resplandece sobre un conjunto simbólico de elementos de trabajo Solidaridad Paz y justicia Nuestro Viltral El Comité Central en Funciones en el año de 1939 Tuvo a bien sustituir la pared del fondo de lo que fuera Antes de la ampliación de nuestro salón de asambleas El fumador y sala de desahogo Por un vitral La idea fue muy aceptable Debido a que el espacio era sobrio Y utilizando las bondades lumínicas del vitral Se obtendría una dimensión representativa Simbólica, adecuada Y el paso de la luz natural A través de la transparencia del material vitreo Para la realización de esta obra Se contrataron los servicios del artista Germán Reyes Retana Y su ayudante Ignacio Jiménez El autor presentó varias opciones De las cuales fueron aprobadas por el Comité Central en Funciones El tríptico intitulado El desarrollo e impacto de la electricidad En la iluminación y fuerza Que constituyen un homenaje al inventor Tomás Alva Edison Caracterizado por las corrientes nacionalistas Y enmarcadas en un arte Deco tardío El vitral se compone de tres secciones Que cubren una área aproximada De 26 metros cuadrados Ahí se representan Un trabajador de líneas aéreas Y en el horizonte Se dislumbra el aspecto de la presa de Necaxa En la sección central Vemos representado a Tomás Alva Edison El inventor Las manos de Edison Dan cuenta del suceso Intentan atrapar los rayos de energía Gesticulando un momento de sorpresa Y de dominio de la energía lumínica Cabe mencionar Que Tomás Alva Edison Regaló un retrato autografiado De su persona Al ESME Acompañado por una carta Dirigida al compañero Francisco Celiz Secretario general del ESME El 10 de diciembre de 1926 Del cual Hasta el año de 1979 Se encontraba En la Secretaría de Educación Y Propaganda Y claro que no puede faltar Nuestro glorioso Himno al ESME El ciudadano Manuel Corona Matamoros Nace el 31 de marzo de 1908 En San Pablo Petitlán, Tlaxcala Y fallece En noviembre de 1988 Estudió en el Conservatorio Nacional de Música Fue autor De aproximadamente 70 composiciones Entre ellas destaca El himno A la madre Por el cual fue premiado En 1942 Prestó sus servicios En luz y fuerza En el departamento de consumidores Cobranzas Tomadores de lecturas La composición de la marcha Del sindicato mexicano de electricistas La realizó para ser estrenada El 1 de diciembre de 1958 A tu voz como un salón de paz A tu voz como un salón de paz A vos lista Siempre prestos con firmeza Para luchar Hasta vencer Sindicato mexicano de electricistas Sindicato mexicano de electricistas Muchas gracias Gracias.